¿Llegó a poner sobre la mesa el PSOE el Ministerio de Igualdad o no lo llegó a poner como algunos dirigentes de Podemos han asegurado? Bueno, hubo momentos de enorme confusión. Lo que sí es cierto es que yo cada vez que recibía una información del Partido Socialista la comunicaba a Podemos y cuando la recibía de Podemos la comunicaba al Partido Socialista. Es lo que en una negociación se llama facilitar las cosas, incluso, como decía, aunque yo fuera también parte de lo que estaba en juego. Y sí que efectivamente yo tengo el compromiso por parte del gobierno del Partido Socialista de que Igualdad podía estar en la mesa y que era parte de lo que se podía discutir como parte de un gobierno de coalición. Uno de estos elementos, digamos, curiosos dentro de una negociación que debería haber sido un pequeño elemento a favor del acuerdo. Finalmente, como todo el mundo sabe, no fue suficiente. Gracias por ver el video.